Querido doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Para hablar justamente de la Comisión Independiente Investigadora del COVID, ¿qué es lo que van a investigar? Es, como bien dijiste al principio, un ejercicio que es importantísimo hacer. En primer lugar, para tener la dimensión exacta de la magnitud, con datos objetivos. Segundo, para poder aprender las lecciones, porque va a haber futuras pandemias. Tercero, para honrar la memoria de toda la gente que sufrió tanto. No podemos simplemente decir 800 mil muertos y olvidarnos de ello. No podemos, tenemos una obligación moral de averiguar qué fue lo que pasó. Y cuarto, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que es esencial para la vida de una sociedad en un país democrático.